Cómo me fascina verme en tu mirada Cómo me fascina escucharte hablar Cómo me ilumina tu sonrisa pura Es un privilegio verte despertar Es un privilegio poderte besar Y en poderte amar es toda una aventura Hoy debo de agradecer a Dios Por bendecirme con tu amor Por compartirme de tu vida Me gusta estar enamorado De tu dulce mirar De tu forma de amar Cuando toco tu piel No existe el tiempo Eterna luna de miel Me gusta estar enamorado De tu inmensidad De tu intimidad Al hacer el amor Todo es tan perfecto Eres mi bendición Amor Hoy debo de agradecer a Dios Por bendecirme con tu amor Por compartirme con tu amor Por compartirme de tu vida Me gusta estar enamorado Me gusta estar enamorado De tu dulce mirar De tu forma de amar Cuando toco tu piel Cuando toco tu piel No existe el tiempo Eterna luna de miel Me gusta estar enamorado Me gusta estar enamorado Me gusta estar enamorado De tu inmensidad De tu intimidad Al hacer el amor Todo es tan perfecto Eres mi bendición Amor 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 Amor